¡Familia Hexatlón, primera carrera del juego por la permanencia! Domingo de eliminación por los famosos Javier Cintrón y por los contendientes Horacio Gutiérrez Jr. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Con esta carrera inicia el Domingo de la Verdad! ¡El Domingo de eliminación! El juego por la permanencia, 10 puntos. Entonces, recuerden, la única baja el día de hoy, Antony García, pero no por lesión. El equipo de los famosos el día viernes se ganó la ventaja dominical de congelar a un atleta y la voz de Norma Palafox decidió, junto a su equipo, que sería Antony García el que no sería parte del juego por la permanencia. Es decir, el equipo de los contendientes no tendrá a su líder en porcentaje de victorias para el juego por la permanencia. Velocidad para los dos. Y levantan los arcos y van a llegar al área de la puntería. Hoy deben trabajar con los discos, deslizarlos por la mesa y derribar los tótems que están a disposición frente a los atletas. Un total de cinco. Casi derriba Javier. Fallan en sus primeros tiros. Horacio, escúchame, vente de esta esquina y tira para acá. De esta esquina para acá. De esta esquina para acá. Falla, Horacio. Día crucial también para él. Derriba, Horacio. Vuelve a derribar, Horacio. Le quedan tres, Horacio. Sigue intentándolo Javier Cintrón. Ya derriba uno. Se lleva al pedestal por el medio. Vamos, Horacio. Tira de ladito, de ladito. Vamos. Tira de ladito. Ya, ya, estoy un poquito diagonal. Lanza a Javier. Le quedan tres, Horacio. Le quedan tres a Javier ahora. Están iguales, están iguales. Le quedan dos, Horacio. Menos fuerza. Así comienza el domingo de eliminación. Bajo un sol radiante. Muevete, ya, suena de la diáloga. Menos fuerza. Esquilado. Lanza a Javier. Le quedan dos. Están iguales. Le queda una a Javier. Falla Javier. Se apura con toda la velocidad posible, Horacio Gutiérrez Jr. Lo puede liquidar si se apura. Lanza, Horacio. Falla. Lanza a Javier. Le queda una a cada uno. Vaya batalla para comenzar. ¡Eso! Tiriendo de atrás. Recuperándose. En un día crucial también para él. Horacio Gutiérrez Jr. pone la pizarra uno a cero en el juego por la permanencia. Cerrando la semana número 27. Y su tiempo, 2-11. Siempre que tiraba fuerte, se volaba. ¿Cómo sentiste la fuerza? Sí, es que... Está raro, ¿no? Sí, está raro. ¿Quieres como que apuntar? Y no, creo que vaquero de lado. Sí. Es mejor... O sea, cruzarlo. Sí, cruzarlo. 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 Un poquito por el aire. O sea, cuando despega de la mesa, si va con mucha velocidad, va a pasar eso. Como el aire lo sube. Ajá. Sí. Hay que... Al principio te estabas pasando un poquito de fuerza. Abozca la fuerza y ya. Sí. Sí. Uno a cero en la pizarra a favor del equipo de los contendientes a las orillas del río Chabón en el domingo de eliminación. A continuación, por los famosos Norma Palafox y por los contendientes Mirna al mar. ¿Concentradas? ¿Listas? Tres, dos, uno. Busca Norma Palafox el empate de inmediato. Excelente. En el juego por la permanencia. Rápido, 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 rápido. Dale, 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 dale. Desarrollando velocidad Mirna para tratar de recortar distancia. Súper bien, pala, dale. No es fácil. Cuando está de frente Norma Palafox o a tu lado. Cuando estás corriendo contra Norma. Y puede desarrollar velocidad. Como en este circuito. Quitan la bandera hacia pura Mirna para recortar distancia, repito. Dale, pala, dale, dale. Recuerden, la mujer con el menor porcentaje de victorias del equipo rojo es Diana Juárez y el caballero del equipo azul con el menor porcentaje es Luis Carpizo. Están bajo amenaza. Si perdiera el equipo azul, sería el bronco el que iría de manera directa al duelo de eliminación y si perdiera el equipo rojo, sería la mexicana de Dallas, Texas. Bien, bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Derriba Norma. Tiene la ventaja. Eso. Vuelve a derribar. Seguramente el equipo de los famosos quiere evitar el duelo de eliminación porque cualquier compañera de Diana Juárez le debe tener temor. Mucho respeto por lo que ha demostrado en la competencia. El viernes fue clave cerrando en el circuito de mar y tierra. Espectacular lo que hizo. El último punto fue dramático, increíble. Tiene la ventaja Norma. Le quedan dos. Buscando el empate. Le quedan tres a Mirna. Venga, pala, 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 pala. A deslizar los discos. El área de la puntería. Sencilla de explicar pero muy compleja al momento de realizar el movimiento. Mucha precisión. Le queda uno a Norma. Lanza Norma. Falla. Por la victoria Norma. Falla. Viene Mirna. Golpeó en la base el tótem y no se cayó. ¡Vámonos! Lanza Mirna. Ponte de frente al tótem. Le queda uno a Norma. Le quedan dos a Mirna. Falla Norma. Le queda uno en la parte superior. Tenía un disco de color azul. Se equivocó. Lo soltó rápidamente a la arena. Viene Mirna. Falla. Buscando colocar la pizarra. Dos a cero. Mirna almada. Lanza Mirna. Falla. Viene Norma por la victoria. Lanza. Por la victoria. Y Norma para Fox que lo celebra con todo. En el área de la puntería pone el empate uno a uno. En el juego por la permanencia. Y su tiempo. Dos veinticuatro. Hoy se despide. Un atleta de la competencia más feroz del planeta. Concentrados. Listos. Tres. Dos. Uno. Baja la barra de inicio. Y el bronco carpizo con un reto en el horizonte. Dale, dale, dale. Tratar de evitar el duelo de eliminación. Tiene el futuro en sus manos. Porque puede sumar puntos. Vamos, vamos, vamos. Velocidad. Levanta, levanta, levanta. Vamos, 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 vamos. Al único atleta rojo al cual no le ha ganado desde que llegó a la competencia es a Jacobo García. Bien, vamos. En siete intentos, siete derrotas. Le ha ganado Javier, le ha ganado Dave Papel. Dale, dale, dale. Pero el Tarzán de las Arenas con su experiencia siempre ha estado arriba. Vamos, vamos, vamos. En los circuitos contra el bronco carpizo. Rápido, rápido, rápido. En la espera de la fuerte. Si perdiera el equipo de los contendientes, Luis el bronco carpizo estaría en el duelo de eliminación. Y tendríamos que esperar por la voz del líder en porcentaje de victorias del equipo azul para definir contra quién sería ese hipotético duelo de eliminación. Llega Jacobo García primero al área de la puntería. Levanta los arcos el bronco carpizo. Comienza a lanzar Jacobo García. Brazo derecho y ya derriba un totem. Vamos, segura, segura. Llega el jugador de fútbol americano colegial. Modelo fitness. Aquí está el mexicano. Más para el lado. Presentando batalla. Derriba y están iguales. Derriba el bronco. Derriba con un solo disparo. Dos totems. Jacobo García. Le quedan dos al bronco. Le queda uno a Jacobo. Falla. Por la victoria. Falla Jacobo. Le grita el equipo de los contendientes al bronco que se apure, que lo puede liquidar. Vámonos, Jacobo. Vámonos. Jacobo a un disparo de la victoria. Lanza al bronco. Vuelve a lanzar. Viene Jacobo por la victoria. Lanzan los dos. Falla. Viene Jacobo. Falla. Lo tiene el Tarzán. Falla. Vámonos, brazo. Le queda un disco y ya lo derriba. Letal en el área de la puntería. Jacobo García. Dos a uno en el juego por la permanencia. Cerrando la semana número 27. Y el tiempo del Tarzán. Uno cuarenta y cuatro. Parecía. Se pasaba muy cerca. Sí, sí, sí. Desde las esquinas. Oye, también tuvo una suerte que pegó dos de una. ¿Tubó dos de una? Sí. Está bien. Se movían. En diagonal. Iban con dirección. Ajá. Letal en la puntería, siendo lo que te toca hacer tu punto el día de hoy. Pero hoy quiero hablar de los Juegos Olímpicos. Tú como atleta profesional de handball, ¿tuviste ese sueño de ir a Juegos Olímpicos? Todavía lo tengo. La verdad que cuando empecé a jugar, esa era la meta. Y obviamente en estos Juegos no clasificamos. Pero sigue siendo la meta. Yo quiero salir de aquí, seguir entrenando duro, seguir aportando al equipo. El deporte en Estados Unidos no es muy popular como otros deportes. Y la verdad que la tenemos difícil, pero yo creo que lo vamos a lograr. Y vamos a tratar de hacer ruido en esos Juegos Olímpicos. Yo no tengo duda de que puedas lograrlo, Jacobo. Siempre has sido muy determinado en lo que quieres y en lo que buscas. Y no dudo de tus capacidades. ¿Qué otros deportes te gustan ver en Juegos Olímpicos? La verdad que me encanta ver todo, desde el inicio hasta la final. Pero en específico siempre el baloncesto. Siempre ha sido uno de mis deportes favoritos. Y también el voleibol. La verdad que me encanta ver ambos de mujer y hombre. La verdad que es un deporte muy bonito y me gusta verlo también. Y también de cierta manera como que se parecen mucho al handball y como que te conectas con esos. Muchísimo. Pues hasta el momento llevas 189 victorias. Ya casi a punto de llegar a esas 200. Muchísimas felicidades, Jacobo. Gracias. El marcador está 2 a 1 a favor de los famosos. Vamos con la siguiente carrera. 2 a 1 la pizarra a favor del equipo de los famosos en el juego por la permanencia. Y a continuación, por los famosos Diana Juárez y por los contendientes Ana María Parra. ¿Gols? ¿Entradas? ¿Listas? 3, 2, 1. Diana Juárez. La mujer del momento en el equipo de los famosos por todo lo que ha hecho desde que llegó. Obviamente ha sido un desempeño grupal el del equipo de los famosos. Pero el día viernes dejó una huella imborrada. Lo que quiere decir Hexatlón Estados Unidos. Una filosofía de vida. Nunca rendirse. En un duelo dramático llegó, se recuperó y terminó aniquilando las esperanzas del equipo azul. Ganaron la ventaja dominical los famosos. Y hoy está congelado Andoni García. Estamos en todas las redes sociales como arroba Hexatlón Estados Unidos. Usted puede opinar utilizando el hashtag Hexatlón E-E-U. Hashtag Team Famosos y hashtag Team Contendientes. Hoy estamos hablando y también pensando en los Juegos Olímpicos. Que usted los disfruta a través de la pantalla de Telemundo. De los atletas de Hexatlón que han estado en Juegos Olímpicos. ¿Cuál ha sido tu favorito? Entre ellos, Marisela Chely Cantú, nuestra reportera, Natalia Sánchez y Javier Cintrona. Danos tu opinión. Derriba Ana María. Le quedan 13. Llega Diana Juárez. Le quedan dos, Ana María. Derriba Diana. Tiene la ventaja Ana, que regresa con los discos. Sigue lanzando la mexicana de Talas, Texas. Si perdiera el equipo de los famosos, Diana iría al duelo de eliminación de manera directa. Ana María Parra le queda uno. Buscando la victoria y el empate en la pizarra y lo logra rápidamente. Ana María Parra pone el 2 a 2 en la pizarra. En el juego por la permanencia y su tiempo. 1'34. Ana, importante punto para tu equipo, para que no se vayan arriba de los famosos por tantos puntos. ¿Sientes responsabilidad del hecho de que Andoni no está en el equipo en ese momento para portar? Pues siento que todos tenemos responsabilidad ahora porque se nos fue una persona muy fuerte, la verdad. Y a él se le van muy bien las mesas. Así que digamos, cuando vimos la puntería dijimos como que a esta se le va a dar a Andoni. Pero pues bueno, nos llevamos la sorpresa que lo congelaron. Así que nada, ponernos las botas y nada, tenemos que sacar el punto todos, cada uno, para llegar a esta victoria. Exactamente, como tú lo acabas de decir, cada quien que tome su responsabilidad y simplemente eso. En este momento los Juegos Olímpicos están ya a flor de piel, a la mitad de competencia. ¿Cuáles son los deportes que tú, Ana, no te perderías? El nadado sincronizado me parece algo fenomenal. La verdad, no sé por qué me parece que es muy difícil. Yo las veo y yo, Dios mío, ¿cómo hacen para hacer eso tan magnífico? Eso me gusta muchísimo, eso siempre trato de no perdérmelo. ¿Y el baloncesto? El básquet también, o sea, yo veo como que un poquito de todos los deportes, pero es que siento que no es tan común para mí ver eso, como ver el nadado sincronizado, entonces como que le presto mucha atención. Ya, perfecto, muchísimas gracias, Ana, y éxito para tu equipo. Gracias. Concentrados, listos, tres, dos, uno. Baja la barra de inicio, toda la potencia del León Azul. Dave Zappel. Buscando el tercer punto a ambos equipos. ¡No, yo voy a ti! ¡No, yo voy a ti! Acompaña a Viviana Michelle, a Dave Zappel. Andoni García, que está congelado el día de hoy. Bueno, es un decir, con este sol nadie puede estar congelado, simplemente no es de la partida el día de hoy, porque el equipo de los famosos aprovechó la ventaja dominical de poder congelar, paralizar a un atleta del equipo de los contendientes, y eso hicieron con Andoni García. Esta es la parte más complicada del circuito para el León Azul, por su envergadura física, y esto lo aprovecha Dave Zappel, y va a llegar primero al área de la puntería. Como si Zappel supiera que esto iba a pasar. En la etapa final del circuito, viene el zurdo. Comienza Nazari de Río, un tótem. Tienen que respetar esa distancia que hay frente a ellos, no pueden lanzar desde un costado. Regresa Tavo, frente a la mesa, también Zappel. Derriban los dos. Le quedan dos a Zappel, le quedan tres a Tavo. Le queda una a Zappel. Buscando el tercer punto para el equipo de los famosos. Dave Zappel decidió pasar por debajo de la plataforma. Se le complicó un poco. Viene el León Azul. Buscando la victoria, Zappel. Lanza a Zappel. Viene el León. Derriba el León. Viene Zappel por la victoria. Falla. Y ahora se apura Fabio Tavo González. Regresa el León. Falla. Zappel por la victoria. Corre, 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 corre. Buscando la esquina. La superior de la plataforma, Lanza, Zappel se queda corto. Necesita más potencia en lanzamiento. Por la victoria. Y Dave Zappel lo celebra el estadounidense de Búfalo. Tres a dos, la pizarra a las orillas del río Chabón. Venteja para el equipo de los famosos y el tiempo de Zappel. Dos cero dos. La pizarra a las orillas del río Chabón. I'm sure you have to throw diagonal for the corners. The corners? I went for the top right first. Tried to work down. Ah. Pero cuando voy a ir directo y empiezo a ir directo, estaba perdido. Momento de cerrar la primera ronda de emparejamientos del juego por la permanencia en este domingo de eliminación, lleno de muchas emociones y muchos detalles. A continuación, por los famosos Natalia Sánchez y por los contendientes Wilmary Negrón. ¿Concentradas? ¿Listas? ¡Tres, dos, uno! ¡Baja la barra de inicio! Natalia Sánchez se tropieza con la segunda viga que tenía que saltar, pero ya se recupera rápidamente en la plataforma giratoria. ¡Venga, aquí con todo, venga! ¡Venga, chaparra, venga, venga! ¡Con fuerza, venga! ¡Cerramos la semana 27! ¡Seguimos haciendo historia! ¡Fuerza, fuerza! ¡Más de un millón de dólares en beneficios a repartir! Y ya se han repartido más de 900 mil dólares. ¡Seguimos bien, venga! Desde mañana quedarán tres semanas para conocer al campeón y a la campeona y cada uno se va a llevar 200 mil dólares en una temporada, como todos los días. En todas las jornadas, 500 dólares. Para el atleta que realiza la puntería perfecta, ¡más de 2.600 carreras! Un placer. Un placer para este servidor, Frederic Goldenburg. Compartir día a día cada uno de los detalles. ¡Conectar con ustedes, familia Exatlón! Llega Natalia, llega Wilmary al área de la puntería. Natalia Sánchez quiere editar. Como sea, el equipo rojo pierda el día de hoy. Ella está en la conversación. Es el segundo porcentaje de victorias más bajo del equipo rojo. Y ella podría ir a un duelo de eliminación si Diana Juárez quedara, sentenciada el día de hoy, a ir a ese duelo directo. Tiene la ventaja Natalia Sánchez. ¡Regresa Wilmary Negrón! Ponlas todas en la mesa. Él luchó con un fuerte golpe en su rodilla toda la semana y regresó el día viernes. Dos victorias y una derrota para ella en el circuito de mar y tierra. La última, dolorosa para el equipo de los contendientes. ¡Pero aquí está, presentando batalla! Le quedan tres totems a Natalia Sánchez. Regresa Wilmary, lanza Wilmary. Viene Natalia. Le quedan tres. Le quedan dos a Natalia. Lanza Natalia, falla. Como pueden observar, Natalia está utilizando una plataforma. Es totalmente válida. Para ayudarla, porque la mesa le quedó un poco alta. Natalia, salga la fuerza. Busca tu tiro, venga. ¡Le queda uno a Natalia! ¡Lanza Natalia! Toca el totem. No se cae. Vuelve Natalia. Hace el ajuste. ¡Lanza Wilmary! ¡Falla Wilmary! Le quedan tres a Wilmary. Le quedan los tres totems de la parte superior. Regresa Natalia. Buscando el cuarto punto del equipo de los famosos para cerrar la primera ronda de emparejamientos. ¡Lanza Natalia! ¡Falla! ¡Lanza Wilmary! ¡Falla! ¡Lanza Wilmary! ¡Lanza Natalia! ¡Siguen batallando las dos! ¡No estirarlo Wilmary! ¡No estirarlo Wilmary! Comenzará poco a poco el cansancio en el ida y vuelta en el área de la puntería. Se acerca Mirna Almada. Se acerca Naparra. Sí, con eso. Se acerca Andoni. ¡Lanza Natalia! ¡Ese! Y derriba Natalia Sánchez. Punto para la colombiana de Miami. 4-2 la pizarra a favor del equipo de los famosos. Cerramos la primera ronda de emparejamientos y el tiempo de Natalia. 2-54. 4-2 la pizarra iniciando la segunda ronda de emparejamientos. Arriba el equipo de los famosos en el marcador en el juego por la permanencia. Domingo de eliminación y a continuación por los famosos el Tarzán de las Arenas Jacobo García. Y por los contendientes el vaquero Kelvin Noé Rentería. ¡Concentrados! ¡Listos! 3-2-1 Buscando la reacción el equipo de los contendientes a través del vaquero Kelvin Noé Rentería. Acompaña a Andoni García. El día de hoy no es de la partida. Recuerden, está congelado el equipo de los famosos, aprovechando su ventaja dominical de congelar a un atleta del equipo azul. Decidieron paralizar el juego por la permanencia de Andoni García. ¡Listos! Más rápido el vaquero en esta etapa. ¡Suelta de la pirámide! ¡Se resbalaba! Y sigue su trayecto. ¡Atención! Que pareciera que tenía algún tipo de problema el vaquero. Vamos a ver cuando pisa en la arena. Está trabajando con la manivela gigante, ya sale del túnel de aros. Jacobo García. Llega bien el vaquero. Parecía en el trayecto que se doblaba el tobillo. Pero sigue lanzando. Derriba el vaquero. Derriba otro el vaquero. Le quedan tres al vaquero. Y ya derribó uno a Jacobo García. Le quedan cuatro a Jacobo. Viene el vaquero. ¡Derriba! ¡Jacobo! Derriba el vaquero. ¡Le queda uno! ¡Le queda uno! ¡Y el vaquero, Kelvin, no es rentería! ¡Vaya batalla en el área de la puntería! Derribó el vaquero. Con un disparo, dos tótems. Lo mismo hizo Jacobo García. Así comienza la segunda ronda de emparejamientos y el tiempo del vaquero. ¡1-15! ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! ¡Duelo de ganadoras el día de hoy! ¡Pura velocidad en los primeros metros! ¡Excelente! ¡1-15! ¡1-15! Un recorrido en el cual en varias etapas se puede desarrollar velocidad. ¡Aquí lo está haciendo Norma! ¡Vámonos! ¡Se apura Ana María! ¡Bien, bien! ¡Ahí fuerte, fuerte, para! ¡Fuerza, fuerza! ¡Se han enfrentado 77 veces en la temporada! ¡42 victorias para Norma! ¡35 para Ana María Parra! ¡Saca ventaja! ¡Norma! ¡Y ya llega la rastrera! ¡Dale Ana, venga, empieza! ¡Eso, para! ¡Vamos, vamos! ¡Puja Norma! ¡Sale de la rastrera Ana María! ¡A trabajar en el túnel de anillos! ¡Ahí fuerte, para! ¡Venga, venga! ¡Manivela! ¡Y llegarán al área de la puntería! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡El trabajo de la precisión y la potencia! ¡También es muy importante! ¡Ambas derechas! ¡Venga Ana! ¡Lanza Norma! ¡Falla! ¡Derriba un tótem Norma! ¡Derriba otro! ¡Tienen la ventaja! ¡Derriba Ana María! ¡Vamos Ana! ¡Vamos Ana! ¡Vamos Ana! ¡Vamos Ana! ¡Para los de arriba te faltan fuerzas! ¡Para los de arriba! ¡Regresa Norma! ¡Lanza Norma! ¡Viene Ana! ¡Derriba Ana María! ¡Están iguales en este momento! ¡Lanza Ana! ¡Regresa Ana María! Golpea el tótem, pero no lo derriba. Fue lo suficientemente fuerte. Falla, Norma. Se deslizan los discos. El trabajo el día de hoy tiene la ventaja a Ana María que le quedan dos tótems. Buscando su segunda victoria del día. ¿Qué más ventaja, Ana? Regresa, Norma. Bien, Ana María. Pégalo bien. Buena batalla. Derriba a Ana María. Le queda uno a Ana María. Busca el empate, Ana María. Derriba a Norma. Le quedan dos a Norma. Le queda uno a Ana María. Tienen dos aquí al placer. Se apura, Ana María. Busca los discos, Norma. Por la victoria. Nuevamente, Ana María. Se queda corta. Norma presenta batalla. No puede liquidar. Casi derriba dos tótems con un solo disparo. Están iguales. Les queda el mismo tótem. Es cuestión de velocidad. Lanza las dos. Fallan. Vuelven a estar Norma. Casi lo derriba y Ana María. Increíble. Una milésima de segundo después. Se lleva la victoria. Segunda para ella del día. Se empata el juego por la permanencia. 4 a 4 y el tiempo de Ana. 2.25. 4 a 4 en la pizarra. Y a continuación por los famosos Javier Cintrón y por los contendientes Luis el Bronco Carpiz. Concentrados. Listos. 3, 2, 1. Vamos, J. Todo un reto. Seguro. Excelente. Fuerte, fuerte. Empuja Javier. Fuerte la puerta ahí. Venga. Sangre Boricua. El boxeador olímpico y profesional. Vamos, vamos. Va sacando ventaja. Conoce todos los secretos del circuito. Aquí aprovechalo. Aquí aprovechalo. Por supuesto. En 27 semanas. Cerrando la semana 27. ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estás aquí! Va saliendo del río. Cruzando el río. El Bronco Luis Carpizo. Agarra todo. Llega primero Javier al área de la puntería. Quiere colocar la primera victoria en la segunda ronda de emparejamientos para el equipo rojo. Lanza Javier. Venga, Bronco. Venga, venga. Acerca el Bronco. Pégalos fuerte a la mesa. Levanta los arcos el Bronco luchando por su destino. ¡Vamos, vamos! Ya derribó un tótem Javier Cintrón. Se golpea Javier Cintrón en la cabeza. ¿Mas pie rajado? No, no, no. ¿Dónde? Tócate con la mano. ¿Dónde te eviten? Tócate. ¿Tiene agua? Ahí, en la frente. No, no, te rato. ¿Agua? Como acabamos de ver, familia Exatrón Javier Cintrón se dio un golpe en la frente, pero fue revisado por el equipo médico de Exatrón en Estados Unidos y está bien. Vamos a continuar la carrera. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Javier Cintrón Javier Cintrón? ¿Dónde está bien? ¿Dónde está bien? ¿Dónde está bien? ¿Dónde está bien? Venga, o sea, yo las pasadas, algo que me enseñaron los azules es que es mi carrera, no volteo a ver si es Javier, si es Javier, si es Javier, quien sea que esté a mi lado, no importa, es mi carrera. Pero, o sea, gracias. Realmente, cada vez que pasas, das todo de ti. Exactamente, por alguna extraña razón con Javier Cintrón en los puntos, pero yo doy todo en todas las carreras. Perfecto, muchísimas felicidades por el punto que acabas de hacer, Luis, y éxito. Y ustedes en casa, el marcador está 5 a 4, ahora a favor de los contendientes, vamos con la siguiente carga. Tres victorias en la segunda ronda de emparejamientos hasta el momento para el equipo de los contendientes, los tiene arriba 5 a 4 en la pizarra, en el juego por la permanencia. A continuación, por los famosos, la cazadora Viviana Michel y por los contendientes, Wismar y el rifle negrón. Dos entradas, listas, 3, 2, 1. Velocidad de la cazadora Viviana Michel, que ahora busca el empate en la pizarra. Ahora, recuerden, familia Exatrón, si perdiera el equipo de los famosos, iría al duelo de eliminación de manera directa Diana Juárez, la mexicana de Dallas, Texas. Sangre de Celaya, Guanajuato. Y si perdiera el equipo de los contendientes, sería el bronco Luis Carpizo el que iría al duelo de eliminación, el mexicano de San Diego. En ambos casos, sea cual sea el equipo que sufra esta situación, tendríamos que esperar por la voz final. Del líder en porcentaje de victorias del equipo rojo o del equipo azul, cual sea el caso, para definir contra quién sería ese duelo de eliminación. ¡Vamos, fuerte, fuerte! Más rápida en este trayecto Viviana Michel. Llega la cazadora. Aquí viene Wismar y el grón. Mari pidió la plataforma, al igual que Natalia Sánchez. Vamos a ver cómo le va. ¡Lanza, Viviana! ¡Derriba! Wilmari, le quedan tres y le quedan cuatro a la cazadora. ¡Toda, toda, toda! ¡Cuidado ahí, cuidado! ¡Que no choque tu costura contra la mesa! ¡Llevas uno de ventaja, vamos! ¡Que no choque! ¡Viene Viviana, viene Wilmari! ¡Falla! ¡Falla, Wilmari! ¡Viene Vivi! ¡Derriba a Vivi, le quedan tres, están iguales! ¡Ese, Viviana, vamos! ¡Lanza, Wilmari! ¡Se queda corta en su disparo! ¡Es totalmente válido utilizar la plataforma! ¡Ya lo había hecho Natalia Sánchez! Dependiendo de cómo se sientan los atletas. Muchos sienten que la mesa es muy alta para ellos y por eso piden la plataforma. ¡Derriba a Wilmari! ¡Derriba a la cazadora, están iguales nuevamente! ¡Le quedan dos a cada una! ¡Dos totes! Hasta el momento ronda perfecta para el equipo de los contendientes. ¡Regresa, Wilmari! ¡Regresa, Vivi! ¡Lanza, Viviana, Michelle! ¡Le queda uno a Viviana! ¡Lanza, Viviana! ¡Viene Viviana por la victoria! ¡Lanza, Vivi! ¡Wil, pendiente! ¡Que tengas los... ¡Wil, estás tirando los discos al revés! ¡Con los negros y abajo! ¡Vuelta el cansancio, Lidia y vuelta en el área de la puntería! ¡Lanza, Viviana! ¡Lanza, Wilmari! ¡Lanza las dos! ¡Y Viviana, Michelle! ¡Un punto luchado! ¡Para poner el empate en la pizarra! ¡Rodilla en la arena! ¡Arco y flecha! ¡Punto para la cazadora! ¡Así está el juego por la permanencia! ¡5 a 5 en la segunda ronda de emparejamiento! 5 a 5 en la pizarra y seguimos en la segunda ronda de emparejamientos del juego por la permanencia, cerrando la semana 27. A continuación, por los famosos Dave Zappell y por los contendientes Horacio Gutiérrez Jr. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Aquí está Horacio Gutiérrez Jr. ¡Vamos a! ¡El hombre del Paso, Texas! ¿Dónde está la gente de la frontera? ¡Brunsville! ¡McAllen! ¡Cotula! ¡Zapata! ¡Refugio! ¡Corpus Christi! ¡Kingsville! ¡Y los dos Laredos! Aquí está la representación, una de las representaciones que tiene el Estado de Texas. Horacio Gutiérrez Jr. ¡Vamos, vamos, vamos! Dave Zappell, el estadounidense del norte del país, el de Búfalo. ¡Ale, Gutiérrez! El hombre de los cuatro duelos de eliminación. Sangre fría en el área de la puntería. Horacio Gutiérrez Jr. está en la conversación el día de hoy, en el duelo de eliminación. ¡Vamos a! ¡Vamos! Y si perdiera el equipo de los contendientes, es el segundo porcentaje de victorias más bajo del equipo azul. ¡Lanza Horacio y derriba Horacio! ¡Derriba Horacio! ¡Bájale, letra! Tiene la ventaja. Derriba otro y le quedan dos. ¡Buen comienzo! ¡Buen comienzo en los primeros lanzamientos para Horacio Gutiérrez Jr. ¡Apoyale bien en la mesa, Zapata! ¡Lanza Zappell! ¡Derriba Zappell! ¡Bien, Zapell! ¡Sigue batallando Horacio! ¡Le queda uno! Horacio Gutiérrez Jr. ¡Más rápido buscando los discos que Dave Zappell! ¡Vamos a! ¡Vamos a hacer! ¡Concentrado y enfocado por la victoria Horacio! ¡Sigue lanzando! ¡Llega Zappell! ¡Y Horacio Gutiérrez Jr. ¡Pone la victoria, Guti! Para el equipo de los contendientes 6 a 5 en la pizarra, 1'28 el tiempo del Hombre del Paso, Texas. Horacio, segunda victoria, dos pasadas, dos victorias como debe ser la validad de hoy. Súper importante para ti, tanto como para Luis, que también acaba de hacer su victoria. Exactamente, Chely. Este, pues sabemos la importancia de estos días de eliminación. Eh, el plan de nosotros es mantenernos juntos hasta el final. Al último día nos vamos entre todos, pero queremos estar ahí juntos como familia. Oye, y bueno, en este momento que no está Andoni, ¿sientes a lo mejor un poquito más de presión o turna más a lo que viniste el día de hoy? Eh, te soy honesto que sí hay poquita presión. Ok. Sabemos que Andoni, pues es pieza clave para el equipo y pues no tenerlo, como que te esfuerzas más, diciendo, híjole, con más, o sea, ganas tengo que ir y para sacar ese punto. Obviamente lo extrañamos aquí, pero aquí está. Pero no, o sea, lo vamos a dar todo para que, vamos a mandar un rojo de eliminación. Oye, yo me acuerdo mucho de, en un momento Showtime dijo que si no estaba Jacobo, que él no sentía presión, sino simplemente él quería decir como que yo también soy bueno. Entonces yo creo que eso es lo que están demostrando ustedes también en este momento, en no dependemos de una persona para que nos vaya bien, sino que tienes un súper equipo y me imagino que eso también te debe de motivar para cada vez que sales al ruedo. Exactamente, lo dijiste perfectamente y nada, pues vamos a sacar esta victoria, así de simple. Perfecto, felicidades chicos. Enmarcada está 6 a 5 a favor de los contendientes, vamos con la siguiente. 6 a 5 la pizarra a favor del equipo de los contendientes y vamos a cerrar la segunda ronda de emparejamientos. A continuación, por los famosos Diana Juárez y por los contendientes Mirna Almada. Concentradas, listas. 3, 2, 1. Importante esta carrera para Diana Juárez, luchando por su destino, por su futuro. Quiere evitar ir a otro duelo de eliminación, ya estuvo en 1 y eliminó, sacó de carrera. A Génesis de Romero, la venezolana de Miami. Representante del equipo de los contendientes en ese domingo de eliminación en el cual le tocó despedirse. El día de hoy por los contendientes, los dos caballeros que están en la conversación. Horacio Gutiérrez Jr. Y acompaña en este recorrido a Mirna Almada y Luis el Bronco Carpizo haciendo su trabajo. Dos victorias para Guti, una victoria para el Bronco. El 50% de los puntos hasta el momento del equipo azul de los dos caballeros que están en la conversación. ¡Venga Diana, vamos! ¡Apriega, apriega! Le imprime fuerza a Mirna Almada, ya levanta los atos. ¡Venga, aquí fuerte, vamos! ¡Dale, Yanito, venga! ¡Ya los levanta Diana Juárez! ¡Dale, dale un calazo, venga! Ambas atletas en esta carrera, en el área de la puntería, utilizando la plataforma. Derriba a Mirna, un tótem. Derriba a Mirna, dos tótem. Responde Diana Juárez, están iguales. ¡Derriba a Diana Juárez! Fiel a su estilo. ¡Vamos Diana, vamos Diana! Hizo los ajustes en la puntería y ahora tiene la ventaja Diana Juárez. Buscando el empate en la pizarra, Diana. Lanza a Mirna, lanza a Diana. Buena batalla en el área de la puntería. Se quiere alejar en el marcador del equipo de los contendientes. Lanza a Mirna, falla. Diana, párate bien, venga. Regresa a Diana. ¡No vas a hacer, Diana, dale! Otra representante del estado de Texas. ¡Vamos, vamos! Atentos todos en Dallas. Se derriba a Diana Juárez a un tótem de la victoria. Lanza a Diana. Falla, se queda corta. Sigue lanzando a Mirna. Falla, Diana. Comienza el cansancio. ¡Vamos, vamos! Comienzan a pesar los brazos después de herida y vuelta en el área de la puntería. Regresa Diana Juárez. Viene la mexicana de Dallas, Texas, por la victoria. Se queda corta. Vuelve a lanzar. Vaya esfuerzo. Que no se te va a eliminar. Vaya desgaste. Lo han dejado todo en esta carrera. Viene Mirna, viene Diana. Pasa cerca el disco. ¡Lanza a Diana! Con el grito final. Se lleva la victoria y pone el empate. Diana Juárez luchando por su futuro en este domingo de eliminación. 6 a 6 la pizarra. Y así termina la segunda ronda de emparejamientos en el juego por la permanencia. 6 a 6 la pizarra. Y vamos a iniciar la tercera ronda de emparejamientos. Así querían ustedes el juego por la permanencia. Un toma y dame, golpe y contragolpe. En este momento Javier Sintrón está con el equipo médico de Exatron Estados Unidos simplemente por prevención. No va a ser de la partida en el resto de la tercera ronda de emparejamientos. A continuación, por los famosos, el Tarzán de las Arenas Jacobo García y por los contendientes, el Bronco Luis Carpizo. ¿Concentrados? ¿Listos? 3, 2, 1. Baja la barra de inicio. El protagonista Luis el Bronco Carpizo el día de hoy. Al igual que Horacio Gutiérrez Jr. para el equipo de los contendientes. Toda la experiencia del jugador de bala humano profesional de playa Jacobo García. Representando el estado de California. Un saludo a toda la gente en el estado de California. Por favor. Tanto apoyo incondicional espectacular. Venga, bandera. Al igual que a todas las comunidades a lo largo y ancho del país. Eso, Jacobo. Venga. A todos los suramericanos. A la gente de Costa Rica, Panamá. A la gente de Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador. A los mexicanos. El Caribe, República Dominicana, Puerto Rico. A todos los cubanos a lo largo y ancho del país en los Estados Unidos. Un abrazo. Desde las arenas más feroces del planeta. Llega primero Jacobo García. Sigue trabajando el Bronco Luis Carpizo. Falla los dos primeros tiros. Derriba Jacobo García. Lectal, como siempre, en el área de la puntería. Venga, Bronco. Larga solcada. Pura potencia. Llega el Bronco. Eso es. Eso es. Venga. Estar acá. Venga, venga, venga. Golpea para no derriba. Derriba Jacobo. Tiene la ventaja. Derriba uno el Bronco. Buena batalla. Vamos, vamos, vamos. Venga, movimiento rápido y preciso. Venga. Bien, el Bronco. Lanza el Bronco. Eso, Bronco. Venga. Eso es. Le quedan tres a Jacobo. Le quedan tres a Bronco. Venga, que se puede. Vamos, vamos. Tú lo tienes, lo tienes. Concentración de la banca del equipo rojo. Y por momentos la desesperación. La desesperación del equipo azul. Derriba a Jacobo. Le queda uno a Jacobo. Y derriba a Jacobo García. Letal en el área de la puntería. Da el golpe en la mesa, Jacobo, literalmente. Y pone la pizarra 7 a 6. Y el tiempo del Tarzán de las Arenas. 1'51. ¿Concentradas? Ya. ¿Listas? 3, 2, 1. Velocidad en los primeros metros. Dos candidatas naturales al título en la quinta temporada. Fuerte, 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 fuerte. Tenía algunos problemas. Ana María Parra en la primera plataforma circular. Y esto lo aprovecha Norma con toda su velocidad. Eso es. Momentos cruciales. Los que se viven en el circuito domingo de eliminación. Recuerden. También están en juego las pulseras de velocidad. Para la mujer y el hombre más rápido del circuito. Cinco pulseras de velocidad. Se ganan una medalla de salvoconducto. Pero recuerden. Eso es. Que de aquí en adelante. Métetele más, más, más. El atleta que se gana una medalla de salvoconducto. También se lleva los 5 mil dólares. Venga, estás con ella, estás con ella. Ya le pasó esta semana. A Norma, Pala, Foxy y a Javier Cintrón. Arriba, 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 arriba. Tenía problemas. Ana María Parra se tropezaba en el túnel de anillos. Toma tu respiro. Eso es. Venga, venga, venga. Le presentó un problema en la plataforma circular. Y ahora en la penúltima etapa. Circuito complicado para Ana María. ¡Bien! Ritmo bueno el de Norma. Ya derribó dos totems. Ya llega Ana María y presenta batalla. Derriba a Norma. Le quedan dos. Sigue lanzando a Ana María. Viene con todo, Ana. ¡Más muy bien! Sigue confiando. Piscó adelante. Venga, venga, confía. Con el pie derecho para la Fox. Contola tu fuerza. Luchando por Diana Juárez. Eso es. Derriba a Ana María. Luchando por el bronco a Ana María. Le queda uno a Norma. ¡Norma para la Fox! ¡Vaya punto el que acabamos de vivir! ¡Octavo punto para el equipo de los famosos! ¡Con fuerza! ¡Vaya batalla de ambas mujeres! ¡Punto para el equipo de los famosos! ¡8 a 6 la pizarra y el tiempo de Norma! ¡1 a 26! ¡8 a 6 la pizarra a favor del equipo de los famosos! Seguimos en el juego por la permanencia. A continuación, por los famosos Dave Zappel y por los contendientes Horacio Gutiérrez Jr. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Baja la barra de inicio! Horacio con ritmo perfecto el día de hoy. ¡Venga fuerte aquí! ¡Dos victorias para él! ¡Aquí de una! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! En el horizonte del área de la puntería. ¡Nada más! ¡No piensan otra cosa! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Eso es! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Muy bien, muy bien! Dave sumó una victoria y una derrota. Ya están llegando a la mitad del circuito. A las orillas del río Chabón. Están en la pirámide. ¡Derriba la bandera, Horacio! ¡Derriba la bandera, Dave! ¡Excelente, va! ¡Día crucial! Hoy se va un atleta sí o sí. Puede ser un caballero del equipo azul. ¡Bien, bien, bien! Puede ser una mujer del equipo rojo. ¡Excelente, Sab! ¡Va, va, 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 va! Horacio está en la conversación. ¡Confía, venga! ¡Qué mejor manera que tener el destino en sus manos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, luego, luego! En su mano derecha. Dave Zappel. Batallando para evitar que dos mujeres de su equipo vayan al duelo de eliminación. Derriba Dave, derriba Horacio. Están iguales. Tiene la ventaja ahora Dave Zappel. Que le quedan tres tótemes. ¡Venga, enfocadito, enfocadito! ¡Venga, que lo puedes hacer! ¡Vamos! Regresa Horacio, concentrado, enfocado. Imparable el día de hoy. Vamos a ver si lo logra Dave. Le quedan dos a Zappel. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ey, tú a lo tuyo! ¡Venga, que lo estás haciendo bien! ¡Enfocadito! Quiere colocar el noveno punto Dave Zappel. Buena responsabilidad para el estadounidense. ¡Eso es! Lanza Horacio. Vuelve a lanzar. Derriba Horacio. Viniendo de atrás. Están iguales. Derriba Zappel. Por la victoria. Falla. Por la victoria Zappel. Falla Zappel. Lo sabe Horacio. Necesita velocidad y precisión. Bien Horacio buscando la victoria. Lanza Horacio y derriba. Le falta uno Horacio. Por la victoria, Horacio. Por la victoria, Zappel. Falla Horacio. Viene Zappel. ¡Y Dave Zappel! Ponen la victoria para el equipo rojo. Lo celebra Zappel. Lo celebran en el norte del país. Lo celebra la familia roja. 9 a 6 la pizarra. Punto para Dave Zappel. Match point para el equipo rojo. Y el tiempo del beisbolista profesional. 1'46. Concentradas. Listas. 3, 2, 1. El momento de la verdad ha llegado para Diana Juárez. Eso. Vamos al centro. Puede evitar el duelo de eliminación si logra la victoria aquí el día viernes. Ella logró la última victoria en el circuito de Mar y Tierra de manera espectacular. Precisamente. Contra Wilmary Negrón. Que regresaba ese día a la competencia. Está sacando ventaja a la boricua. Si pierde el equipo de los contendientes. Luis Carpizo, el bronco. El mexicano de San Diego. Irá al duelo de eliminación de manera directa. Y tendremos que esperar por la voz del líder en porcentaje de victorias del equipo azul. Para saber contra quién iría Luis Carpizo en ese duelo de eliminación. Al equipo de los contendientes solamente le sirve la perfección. Para forzar el relevo aquí a las orillas del río Chabón. Ese es el contexto que se vive en este momento. Llega primero al área de la puntería Wilmary Negrón. Acomódate bien, ya sabes. Las dos atletas pidieron la plataforma. Ya se sube Wilmary y comienza a lanzar. Derriba Wilmary. Lanza Diana, responde rápidamente. Tiene la ventaja Wilmary. Le quedan tres tótems. Sigue lanzando Diana. Derriba Diana. Están iguales, señoras y señores. Otro final espectacular podríamos tener aquí. Puede ser la revancha de Wilmary. O la confirmación de Diana Juárez. Una realidad en la competencia. Lanza Wilmary. Lanza Diana que le quedan dos. Le quedan dos a cada una. Le queda uno a Wilmary y falla. Le queda uno a Wilmary y falla. Le queda uno a Diana por la victoria. Falla, falla, Diana. Esa es que está encerca. Dale, dale, dale. Es cuestión de velocidad. Todos ustedes de pie en la casa. Los puede definir el rifle. Lanza Wilmary. Buscando revancha. Lanza Diana. Lanza las dos. Falla Wilmary. Por la victoria laboricua. Falla. Diana Juárez buscando los discos. Momento de la verdad. Aquí se puede definir todo. La mexicana lanza. Falla. Lanza las dos. Vuelven a fallar. ¡Qué momento, señoras y señores! Pónganse de pie. Aplaudan. Esta mujer es una realidad en la competencia. Diana Juárez, batallando por su destino, liquidó al equipo de los contendientes el día viernes y lo repite el día de hoy. Vamos a repasar los tiempos más rápidos del circuito presentados por Xfinity. Por las mujeres, la más rápida. Norma para Fox con 1.26. Y por los caballeros, el hombre más rápido, Kelvin Noé Rentería con 1.15. Cuarta pulsera de velocidad para Norma y tercera para el vaquero Kelvin Noé Rentería. De esta manera, nos vamos de inmediato. El duelo de eliminación. Luis Carpizo estará allí esperando conocer quién será su contrincante del mismo equipo. Concentrados, listos. 3, 2, 1. Comienza el duelo de eliminación. Y de cabeza el Bronco Carpizo y Horacio Gutiérrez Jr. Guti. Fuerte, fuerte, fuerte. El circuito de los túneles cerrando la semana número 27. Más rápido en esta etapa hasta el momento, Horacio Gutiérrez Jr. Un circuito relativamente corto. La última vez que el equipo de los contendientes estuvo aquí. El brujo Rafael Soriano sacó de carrera a Rodrigo Romé. Ya pasaron muchas semanas. Hoy dos atletas del equipo de los contendientes se ven las caras. Llega primero al área de la puntería Horacio Gutiérrez Jr. a trabajar con los aros. Debe derribar todos los tubos que están frente a él. Cae el primero. Lanza Horacio. Cae el segundo. Tiene la ventaja. Ya llega el Bronco. Comienza a lanzar. Derriba el Bronco. Derriba el Bronco. Derriba el Bronco. Están iguales. Derriba Horacio. Le falta uno. Y derriba Horacio Gutiérrez Jr. Y pone la pizarra 1 a 0 en el duelo de eliminación cerrando la semana número 27. 1 a 0 a la pizarra a favor de Horacio Gutiérrez Jr. en el duelo de eliminación cerrando la semana 27. A continuación, la segunda carrera entre Horacio Gutiérrez Jr. y el Bronco Luis Carpista. ¿Concentrados? ¿Listos? 3, 2, 1. Velocidad en los primeros metros. Y de cabeza rápidamente. Deslizando prácticamente por el túnel. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale, dale. Y taca para Horacio Gutiérrez Jr. en la plataforma. Segundo duelo de eliminación para él en la temporada. Vamos, vamos, vamos. Sacó de carrera al brujo Rafael Soriano a su compañero. Dale, fiesta ahí, Bronco. En ese momento, en el circuito de los contenedores explosivos. Excelente, vamos. De allí en más continuó su historia Horacio Gutiérrez Jr. sumando victorias ayudando al equipo de los contendientes. Va a llegar primero al área de la puntería. Sigue trabajando el Bronco. Y en el mexicano de San Diego ya comienza a lanzar Horacio Gutiérrez Jr. aprovechando su velocidad. Derriba tres parales, le queda uno. Lleva un ritmo feroz. Horacio Gutiérrez Jr. Ritmo perfecto en esta carrera. Derribó los cinco tubos en cinco intentos y pone la pizarra dos a cero en el duelo de eliminación. Así está el duelo final. Dos a cero la pizarra a favor de Horacio Gutiérrez Jr. Recuerden, el que gane cuatro carreras se queda en la quinta temporada de Hexatlón, Estados Unidos. A continuación, la tercera carrera entre el Bronco y Guti. ¿Concentrados? ¿Listos? Dos, tres, dos, uno. Ahora busca la remontada el Bronco Luis Carpizo. Mirna Almada nos acompaña en el trayecto. Fuerte, fuerte. Jala bien, fuerte. Eso es. Venga, venga. Movimiento rápido, Bronco. Venga. Asegura ahí la bandera. Vamos que se puede. Dale, vamos. Gracias familia Hexatlón por hacernos grandes a lo largo y ancho del país. A todas las comunidades. Seguimos siendo el Real B-Show número uno de la televisión hispana. Vamos, Bronco, vamos. 27 semanas, 159 episodios, más de 2.600 carreras, más de 900.000 dólares repartidos en beneficios y el objetivo es más de un millón de dólares. Dale, dale, dale. Otro duelo de eliminación, otro duelo crucial. Derribo Horacio, sigue trabajando Luis Carpizo. Buen ritmo para Horacio. Venga, venga. Segura, segura, segura. Viene Horacio por la victoria y derribo Horacio Gutiérrez Jr. Nuevamente de manera perfecta en el área de la puntería colocando el 3 a 0 en la pizarra a un punto de quedarse en la quinta temporada de Hexatlón Estados Unidos. 3 a 0 la pizarra a favor de Horacio Gutiérrez Jr. en el duelo de eliminación. A punto de ganar su segundo duelo de eliminación en la quinta temporada. Logrará la remontada el bronco Luis Carpizo. Lo veremos en la próxima carrera que será la cuarta del duelo de eliminación cerrando la semana 27. ¿Concentrados? ¿Listos? 3, 2, 1. Basta la barra de inicio nuevamente la velocidad y la concentración de Horacio Gutiérrez Jr. Excelente, arriba. La atleta que llegó por reemplazo al equipo de los contendientes que está en su segundo duelo de eliminación. Dale, dale, dale. Hombre del Paso, Texas. Toda su familia atenta. También la de Luis Carpizo en San Diego. Venga, vamos, bronco. Vamos, bronco. Con sangre mexicana en las arenas en este momento. Aprovecha su velocidad Horacio Gutiérrez Jr. Ya coloca la bandera en posición y va a llegar primero al área de la puntería. Aro, bandera. Eso, excelente. Comienza a trabajar, Horacio. A cinco disparos de quedarse en la quinta temporada. Derriba un paral. Ya derriba el segundo. Llega Luis Carpizo que presenta batalla. No se rinde el bronco. Derriba el bronco. Falla. Lanza, derriba. Le quedan dos, Horacio. Lanza, Horacio. Por la victoria, Horacio y Horacio Gutiérrez Jr. Se queda en la quinta temporada de Hexatlón, Estados Unidos. El hombre del paso, Texas, gana su segundo dueno de eliminación de la quinta temporada, 4 a 0. Y de esta manera se despide el bronco Luis Carpizo. Hexatlón. Hexatlón. Estados Unidos. ¡Lanza, Horacio! ¡Por la victoria, Horacio! Y Horacio Gutiérrez Jr. Se queda en la quinta temporada de Hexatlón, Estados Unidos. Y de esta manera se despide el bronco Luis Carpizo. Bien, familia Hexatlón, cerramos la semana número 27 en Hexatlón, Estados Unidos. Quinta temporada con otro duelo de eliminación. Se retira el bronco Luis Carpizo a manos de Horacio Gutiérrez Jr. que gana su segundo duelo de eliminación en la quinta temporada. Ya lo había hecho contra el brujo Rafael Soriano y hoy lo hace nuevamente en el circuito de los túneles Luis el bronco Carpizo. Llegaste con buena personalidad, con mucha humildad y te ganaste el corazón de todo el equipo de los contendientes. No es fácil llegar cuando la competencia ya está bastante adelantada y ganarte la confianza de tus compañeros y hacer una comunidad más grande de lo que ya era el equipo azul. ¿Cómo te sientes en este momento después del duelo de eliminación y qué te deja la competencia? Pero antes que nada agradecer a mi equipo. La verdad es que me llevo lo mejor de todos ellos. Espero haberles dado lo mejor de mí. Yo sé que a veces cuando se compite no es fácil tener esa actitud y ese 100%, pero todos ellos me ayudaron cada paso. Como dijiste, no es fácil llegar en este momento, pero también yo sé que al llegar en un momento como el que estoy llegando estoy con los mejores. Entonces sé que cada experiencia de cada ellos, cada palabra de ellos cuenta y contó mucho, me la llevo en el corazón, me la llevo en la mente. El que alguien de mi equipo me haya eliminado es agridulce porque al final de cuentas es de mi equipo, es un hermano más, pero me hubiera encantado quedarme un poquito más, Freddy. Luis, de verdad muchas gracias por tu espíritu, por tu garra en las arenas y ha llegado el momento de despedirte del equipo de los contendientes. Extatulón para mí ha sido una de mis mejores experiencias, la verdad es que aprendí cosas increíbles, estuve con gente bastante buena, bastante capaz. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Pasos largos! ¡Viene el Bronco por la victoria! ¡Viene Luis Carpizo! ¡Luis Carpizo! No cambies nunca en la calidad. Nunca, nunca. Vas a tener más oportunidades, nunca cambies. Siga así. Creo que sí. Gracias, Donnie. ¡Vamos, López, López! No voy a mentir, me fue muy difícil, me fue muy difícil acoplarme a las arenas y acoplarme al nivel que tenían ellos. ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chiquiado, prieta! ¡Abi, abi, 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 abi! ¡Por el punto, Carpizo! ¡Falla Carpizo! ¡Date, a ver! ¡Y Luis, el Bronco, Carpizo! Gracias por todo. ¡Aquídate mucho, mucho de ti! ¡Vamos! Ojalá que les haya dejado mucha energía, que les haya dejado muchas sonrisas y un buen recuerdo de mí. ¡López, López, López! ¡López, Luis Carpizo! ¡López, Luis Carpizo! ¡Ronco, yo voy aquí!